Es por eso que el presidente de la Diputación de Toledo, Arturo García Tizón, no podía faltar en esta singular celebración que cada año reúne a todos los morachos en el cerro de Nuestra Señora de la Antigua. Una virgen muy querida por los morachos y por las morachas y que yo he querido acompañarles en esta celebración. Se lo había prometido al alcalde en las últimas comparecencias mías en la población y hoy no he querido faltar. Porque esta virgen es la señal más viva de unión entre todos los vecinos. Yo como alcalde siempre digo que la Virgen de la Antigua nos une a todos los morachos. Une a niños, a mayores, a hombres y mujeres. Pensemos como pensemos, la Virgen de la Antigua sirve de unión y un día como hoy en el que celebramos la Virgen de la Antigua es un día para estar contentos. Desde la hermandad de la Virgen de la Antigua, alegría ante la estrecha colaboración que manifiestan todos los morachos. Y es que la Virgen, pese a no ser la patrona de Mora, que en este caso es Santa Ana, es una de las más veneradas de la localidad. Estoy muy satisfecho, muy contento, porque veo que cada vez la gente colabora más, participa más y cada vez se consolida esto de que la Virgen de la Antigua forma parte de nuestra manera de ser y de nuestra cultura. Es algo que llevamos dentro desde que nacemos porque nuestros padres han encargado de inculcárnoslo. Entonces es una herencia muy arraigada. Con este día se completan los actos previstos para la conmemoración de esta Virgen tan importante en la vida de los morachos.